Muy buenas chicos, pues bueno, acabo de volver a casa. Antes de continuar con el día, me paso por aquí para resolver la duda sobre la crema de cacahuete como única fuente de grasas en una dieta, ¿vale? La verdad es que es una opción que no me gusta, no solo por la falta de variedad, ¿vale? Sino porque el cacahuete es una fuente de omega 6, que no pasa nada, o sea, está perfecto. La cuestión es que el omega 6 es proinflamatorio y un exceso nos traerá, esto nos puede causar un entorno más inflamatorio y esto es algo que a largo plazo no queremos, ¿vale? O queremos minimizar. La cuestión es que la mayoría de nuestras comidas con grasas acostumbran a ser altas en omega 6. Para esto me gusta poner énfasis en que las fuentes que nosotros escojamos de grasas, ¿vale? Sean ricas en omega 3. Ejemplos, nueces, salmón, semillas de chía, alimentos así tienen mucho omega 3 y es lo que buscamos porque el omega 3, a diferencia del omega 6, es antiinflamatorio y es lo que queremos maximizar. Os voy a dejar también la referencia de un artículo donde habla sobre esto y de los potenciales beneficios del omega 3, ¿vale? Además, los beneficios del omega 3 no solo se limitan a salud cardiovascular sino que hace muy poco salió un artículo de Brad Schoenefeld, seguro que os suena, a los que os gusta la investigación aplicada al, bueno, al fitness y al culturismo, donde se hablaba del posible papel del omega 3 en el crecimiento muscular. Así que, bueno, estamos hablando de que el omega 3 no solo tenga beneficios a nivel cardiovascular sino a nivel de crecimiento muscular. Es un dos en uno, vamos. Deciros que esta pregunta de este seguidor me ha servido para hablar un poquito más del omega 3, ¿vale? Y luego también quiero hacer la reflexión de que, aunque vayáis a todo el mundo a comer crema de cacahuete, pues realmente cuestionad si es la mejor opción para vosotros. Tened en cuenta esto de lo que debéis tener en cuenta, esto del ratio omega 3 y omega 6, ¿vale? Así que no os dejéis llevar por el hype de todo el mundo está comiendo crema de cacahuete, tengo que comer crema de cacahuete y analizad por vosotros mismos también si es la mejor opción. O decir, a aquellos que os encanta la crema de cacahuete, no tengo nada en contra de la crema de cacahuete, ¿vale? No me matéis, ¿vale? Pero bueno, que tengáis en cuenta esta pequeña reflexión. Espero que os haya gustado, que os haya ayudado y mandaos un fuerte abrazo a todos.